Como podrá disimular Si tu recuerdo me hace daño Llevo una pena tan alta Que no puedo ya ocultarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar De otros labios ardientes al besar Con locura se quedará el encontrar Es difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy con el alma vacía Sin noche y sin día Sin tida mía De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Bien conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me castigues que me hayan dejado Con este inmenso dolor Y yo te sigo esperando ¡Salsa! ¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué imponerle leyes? ¿Por qué obligar si no quiere? ¿Por qué bolsar si no quiere? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué utilizar Si otros brazos prefieres Se canso de ti De tu ambición Si a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues Fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un sitio para ti En la sociedad Te burlaste de ella Pobrecita ella Busca a tus amigos Déjamela en ella Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guarda espaldas Déjala que siga Déjala que siga Soy de cara, salud y de pena Nadie como cuento Cuando voy en mi caballo Es porque ella va insinuado No me la mira, compa, y no Se te va, no me aguanto No me la toques a ella Si la tocas, te levanto Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guarda espaldas Déjala que siga Déjala que siga Oiga, mire, vea Mario Rodríguez y su orquesta Y póngale la firma Cali, bachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, bachanguero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es leno De mirar en tu bañe La mujer que yo quiero El kilguero que canta Calles que se levantan Carnaval en Juanchito Todo el pueblo que inspira Y todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena Que voy a sentir Cuando al frente de mi Tus montañas no vi Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Perdita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu afrenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera gusto razona Que Cali es Cali Señores, señores No te pases no más A Cali me voy A Cali me voy Y en el medio de los dos Vamos a encaucar Vamos a encaucar Buscando el Magdalena Y en el medio de los dos Vamos a encaucar Vamos a encaucar Buscando el Magdalena El puente para allá Juantito El puente para que está Cali El puente para allá Juantito El puente para que está Cali Por allá no seca Por allá Viene creciendo sin parar Y es que no puede comparar Su belleza natural Si yo lo pongo este a probar A quien te engañe Que se da Que no te vayas sin igual Seguro se va a quedar El puente para allá Juantito El puente para que está Cali El puente para allá Juantito El puente para que está Cali El puente para que Voy a mi bailador Esto si es salsa Listo Estoy de Cali llamando Listo Quien me va yo me esperando Listo Cabinato marcando Listo Quien será un hombre grande Listo Ave María Pal poderoso Mi atletico nacional Listo Con carepina tradicional Listo Que en ningún pelo Ha de faltar Y goza mi Amo Óyeme Juan Camilo Salta la pa' que se defienda Listo Para Madrid Que en general Listo A po' valde se va a alegrar Listo A villa hermosa Pa' va a llamar Listo Para Rodríguez Se va a cantar Listo A la floresta Me voy de pie Listo La empiga Y me voy Y me voy A la floresta 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 Gracias.